Bienvenido al mundo 3M industrial. Hoy queremos presentarles la innovadora línea de productos Scott Sprite de 3M, los que están basados en la tecnología de los no tejidos. Esto permite que las fibras de nylon que componen la malla abrasiva se conformen perfectamente sobre la pieza de trabajo. De esta manera, los productos Scott Sprite modifican sólo la superficie de los sustratos sin alterar el material base. En esta ocasión, nos concentraremos en los productos Clean On Strip y los pañetes de limpieza y pulido Hand Pads. Los pañetes Hand Pads están diseñados para una amplia gama de aplicaciones. Son ideales para pulidos y terminaciones en todo tipo de piezas metálicas. Gracias a su gran flexibilidad y conformabilidad, estos productos permiten dar una excelente terminación en zonas de difícil acceso. Existen cuatro tipos de Hand Pads. En primer lugar, está el pañete 7447, el cual es considerado de multipropósito, ya que puede ser utilizado para entregar terminaciones finas en todo tipo de metales, en madera y en todo tipo de compuestos o plásticos. Por otro lado, el pañete 7447, fabricado con una malla no tejida más densa y con mayor concentración de grano mineral, está diseñado para una aplicación de limpieza de mayor agresividad. En zonas de alta corrosión o muy contaminadas, el pañete 7448 es ideal para dar una limpieza manual. Finalmente, existen los pañetes 7446 y 7448, los que están especialmente diseñados para matizados sobre piezas de acero inoxidable. El pañete 7446 entrega un matizado intermedio, en tanto el pañete 7448 proporciona una terminación muy fina sobre la superficie sobre la cual es aplicado. Como ejemplo, podemos comparar un pañete 7447 con un pliego de lija común en la preparación de un tubo de cobre en una aplicación de gasfitería. Podemos ver cómo la tecnología de los no tejidos se acomoda perfectamente, generando una terminación ideal sobre la superficie, mientras que el pliego de lija común deja una terminación inferior en calidad y además posee un largo de vida mucho menor. Otro producto de la línea Scottsbrite son los discos Clean & Strips, diseñados especialmente para la remoción de escoria, óxido, pinturas y revestimientos. También son ideales para la limpieza de cordones de soldadura, tanto en acero inoxidable como en acero al carbón. Los discos Clean & Strips vienen en formato para esmeril recto o bien para esmeril angular y funcionan perfectamente con nuestra línea de máquinas neumáticas 3M. Podemos ver que utilizando un disco Clean & Strips y un esmeril recto neumático 3M, logramos con mucha facilidad limpiar un cordón de soldadura. Por otro lado, utilizando un disco Clean & Strips de formato para esmeril angular, podemos limpiar una pieza metálica con muchísimo mayor eficiencia y calidad que con otros productos de la competencia. Para finalizar, los invitamos a conocer más de la línea de productos Scottsbrite y otros explorer Digitales. Número 1 god Número 2 it ¡Gracias!